Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, el día de hoy PlayStation Plus en todas sus modalidades va a estar mucho más barato, además de consolas PlayStation 5 también con un descuentazo, una enorme polémica en torno a PlayStation, además de tres videojuegos que llegan por sorpresa al catálogo de Plus Extra Premium Deluxe que no habían sido anunciados. No se olviden regalarme su like, compartir y los que gusten nos harían un enorme favor y se los agradecería mucho, haciéndose miembros del canal nos ayuda muchísimo. Vamos a comenzar. Y amigos, PlayStation acaba de dar a conocer los descuentos que estaremos viendo en todos los paquetes de PlayStation Plus del día 18 de noviembre al día 28, es decir, 10 días en los que si aprovechas tendrás 25% de descuento en la suscripción anual. Pero ojo, si tienes activo algún paquete de Plus, también puedes acceder a un descuento del 25% en lo que es la renovación por mes, por tres meses o por un año lógicamente de este mismo servicio, pero es exclusivo si tienes el PlayStation Plus activo en el momento en el que quieras hacer válido el descuento. Lógicamente los precios en cada región son diferentes, pero nada más aplícale el 25% y ya sabrás lo que te vas a poder ahorrar a partir del viernes. Y bueno, Walmart ha dado a conocer sus ofertas que tendrá todos estos días con motivo del buen fin y lo que es el Black Friday y básicamente podemos encontrar diferentes versiones de PlayStation 5, tanto los paquetes de Horizon con y sin disco, uno en 14,399 y sin disco en 12,899, además de la consola, digamos, sin nada en 11,200. Además de esto podemos encontrar el resto de consolas de, por ejemplo, la Nintendo Switch, la Xbox Series S con algunos descuentos que pueden ser interesantes si estaban esperando este tipo de ofertas. Déjenme saber en la caja de comentarios si quieren que les siga comentando los precios más baratos que vayamos viendo en estos días. Y de la nada llegaron tres videojuegos que no estaban anunciados para PlayStation Plus Extra Premium Deluxe y estos son Dragon Star Bamir, que es básicamente un juego de rol bastante japonés, además de Dead End Quest, el cual pues también es del mismo género, pues bastante japonés también, además de Luminous Avenger 9, el cual pues básicamente es un título de plataformas en dos dimensiones, pero con gráficas pues también bastante caricaturescas. Siempre se agradece que lleguen nuevos títulos, aunque no se anuncian por alguna extraña razón, si deberían dar una lista completa. Estaría al pendiente de que otros videojuegos vayan incluyendo en el catálogo y que pues por alguna extraña razón no se haya sabido en su momento. Y bueno amigos, hay una nueva enorme polémica en torno a PlayStation y esto va respecto a que tres de los seis nominados al mejor videojuego del año son exclusivos de las plataformas de PlayStation. Pero no solo eso, el videojuego Stray, el juego del gatito que a todos nos encantó y que de hecho llegó pues gratis al Plus Extra, tiene más nominaciones que a Playtale Requiem, uno de los principales videojuegos multiplataforma que salieron casi al mismo tiempo que God of War Ragnarok, aunque obviamente estos dos títulos, lo que es Stray y lo que es a Playtale Requiem, son de estudios doble A, son videojuegos de no tan alto presupuesto como un God of War Ragnarok, como un Horizon o inclusive por ahí un Elden Ring. Mucho se está comentando que estos premios de The Game Awards pues básicamente están hechos para consentir a PlayStation que todo es en favor de PlayStation, que la publicidad de PlayStation paga los premios, que quién sabe qué tanto están diciendo en torno a eso y que por eso vemos este tipo de nominaciones que tienden a favorecer a los videojuegos de PlayStation. Yo la verdad es que creo que el 2022 de PlayStation, tanto exclusivos como algunos multiplataforma, fue espectacular. Me encantaron. Y más allá de eso, sí creo yo que está un poco raro de que Stray tenga más nominaciones que a Playtale Requiem, porque también es un juegazo. Y si me lo preguntan a mí, la verdad es que a mí como que me gustó un poquito más a Playtale Requiem, pero bueno, más allá de eso, Stray es un gran videojuego. Muchos decían de broma que fuera el juego del año y bueno. ¿Y ustedes qué opinan? Yo creo que PlayStation simplemente tuvo un excelente 2022. Creo que Xbox se quedó algo corto. Supuestamente en 2023 van a mejorar. Van a estar trayendo exclusivos pues cada mes. Veamos qué sucede. Yo lo que siempre les he dicho. La competencia es buenísima para nosotros como consumidores, porque pues provocan cosas como el nuevo PlayStation Plus X3 Premium, que no existía hasta que crearon el Game Pass y PlayStation tuvo que hacer algo parecido para poder competir. Esperemos que sea un enorme 2023 para todos los videojugadores. Recuerden amigos que compartiendo nos ayudan muchísimo y muchas gracias a los que se están haciendo miembros del canal que además obtienen beneficios y nos ayudan. No se imaginan cuánto. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.